hola qué tal amigos buenas tardes nuevamente con puser estoy en un nuevo vídeo esta vez sobre un trabajo remoto que acabo de realizar traté de sacar una huawei idea huawei y 7a el cual me dio error sigma por cuestiones a la hora de abrir posiblemente con compatibilidad o algo alguna seguridad entonces pues decidí hacerlo con octopus huawei entonces déjenme nomás les voy a mostrar rápidamente ya que tengo al cliente conectado como puedan ver el proceso aquí empezó el teléfono lo conecte por pp a lx2 manual select seleccione lo que viene siendo el la kirin huawei 1.0 y solamente en el reset huawei aire a estar atentos nada más al teléfono y el proceso lo hace perfectamente bien entonces pues nada más para comentarles eso ya saben por favor de la y compartan de activen la campanita para subir más vídeos con puse les agradece que tengan una excelente tarde